Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, a veces puede ser un poco incómodo, pero es realmente importante, y son los siniestros de tránsitos. Así es. Y no solo queremos darles, digamos, las frías estadísticas, sino que realmente queremos profundizar en por qué este tema nos afecta a todos. Claro. Incluso a aquellos que tal vez no conducimos a diario. Exactamente, porque al final del día todos somos peatones, ciclistas o pasajeros en algún punto. Y para empezar esta inmersión, me gustaría lanzar una pregunta. Dale. Si han dado cuenta de que ya no hablamos de accidentes de tránsito. Es cierto. Tienes razón. Es un cambio sutil, pero significativo. Ajá. Recuerdo que antes se usaba la palabra accidente con mucha, mucha naturalidad. ¿Y a qué se debe este cambio? Bueno, el término siniestro refleja un entendimiento más profundo de las causas y responsabilidades en estos incidentes viales. Claro. Ya no se trata de eventos fortuitos o azarosos, sino de situaciones que en gran medida podemos prever y prevenir. Entiendo. Entonces, asumir que todo es un accidente, como que nos quita responsabilidad, ¿no? Exactamente. Como si no hubiera nada que pudiéramos haber hecho para evitarlo. Precisamente. Y cuando hablamos de cifras tan alarmantes como las que vemos a nivel mundial, más de 3,000 muertes diarias por siniestros de tránsito. Wow. ¿Entender esto se vuelve aún más urgente? Es que más de 3,000 familias al día enfrentando una pérdida por esta causa. Wow. Es realmente impactante. Y si pensamos en los jóvenes, el panorama es aún más preocupante, ¿verdad? Lamentablemente, sí. A nivel mundial, los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte entre los jóvenes. Y aquí en Chile, la realidad no es diferente. De hecho, es la principal causa de muerte en niños de 1 a 14 años. Wow. Y la segunda en jóvenes de 15 a 29 años. Es una cifra que realmente nos debería hacer reflexionar. Totalmente. Perder a tantos niños y jóvenes de esta forma es una tragedia. Sí. Y eso es sin contar el impacto invisible que mencionábamos al principio, ¿verdad? Claro. Hablo de las personas que quedan con discapacidades permanentes después de un siniestro, de sufrimiento de las familias que pierden a un ser querido, del trauma emocional que puede perdurar por años. Es un costo humano incalculable. Pero, incluso si intentamos ponerlo en valor, el costo económico también es enorme. Sin duda. En Chile, se estima que los siniestros de tránsito representan el 2% del PIB. Wow. Para ponerlo en perspectiva, es una cantidad comparable a lo que el país invierte en educación cada año. Increíble. Es una cantidad de dinero que podría destinarse a mejorar la calidad de vida de las personas, a financiar la investigación médica, a construir hospitales. Exacto. Y se está perdiendo por una causa que en muchos casos podría evitarse. Y si nos enfocamos en las cifras de Chile, vemos que anualmente se registran más de 82,000 siniestros, con un promedio de entre 4 y 5 muertes diarias en las vías públicas. Imaginen, es como si cada día se estrellara un avión pequeño con consecuencias fatales. Es una imagen terrible. Y pensar que la mayoría de estos siniestros ocurren en zonas urbanas, en lugares que transitamos a diario. Así es. De hecho, la mayoría de los siniestros ocurren en las intersecciones, esos puntos donde convergen distintos flujos de tráfico. Claro. Y donde a veces la atención y la prudencia fallan. Hablando de atención y prudencia, no podemos dejar de mencionar el factor velocidad. ¿Recuerdas esa estadística que mencionamos en la preparación para este episodio? Sí. La probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo aumenta de 30 a 50 kilómetros. Impresionante. Es una diferencia abismal. Es una cifra que debería estar grabada en la mente de todo conductor. A veces unos pocos kilómetros por hora de más pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es cierto. Y a veces por ahorrar, qué sé yo, cinco minutos, terminamos poniendo en riesgo vidas, incluida la nuestra. Justamente. Y las estadísticas también nos muestran que hay ciertas condiciones que aumentan la probabilidad de siniestros. Por ejemplo, los fines de semana, las noches y madrugadas. Y las situaciones de escaso flujo vehicular. Es curioso, porque uno podría pensar que con menos tráfico hay menos riesgo, pero parece que es al revés. Sí, es una especie de paradoja. Y aunque las razones son complejas, podemos intuir que la menor congestión a veces lleva a una falsa sensación de seguridad y a un exceso de confianza al volante. Y dentro de este panorama, ¿qué rol juegan los jóvenes? Mencionaste que son la población más afectada. Exactamente. Las estadísticas indican que los jóvenes de entre 18 y 29 años representan un grupo de alto riesgo a los siniestros de tránsito. De hecho, representan el 29 por ciento de los conductores fallecidos. ¿Y hay alguna diferencia significativa entre hombres y mujeres? Sí, las cifras muestran una clara diferencia de género. El 79 por ciento de los conductores fallecidos en siniestros de tránsito son hombres. Es una diferencia bastante considerable. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, hay diversas teorías al respecto. Algunos estudios sugieren que los hombres tienden a tomar más riesgos al volante, a sobreestimar sus habilidades de conducción o a ser más impulsivos. También se ha planteado que la socialización de género puede influir en los comportamientos de riesgo. Es un tema complejo que seguramente amerita un análisis más profundo. Sin duda. Ok. Pero lo importante es que estas cifras nos ayudan a comprender mejor el problema y a identificar a los grupos que requieren mayor atención en las estrategias de prevención. Exacto. Y hablando de estrategias de prevención, podrías contarnos un poco más sobre el sistema seguro que mencionaste antes. Creo que es un concepto clave para entender cómo podemos avanzar hacia un futuro con menos siniestros de tránsito. Por supuesto. El sistema seguro, también conocido como visión cero, es un enfoque que busca un cambio de paradigma en la seguridad vial. La idea central es que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables y que debemos trabajar para eliminarlas por completo. Suena ambicioso. ¿Cómo se traduce esa visión en acciones concretas? Bueno, el sistema seguro se basa en la premisa de que los seres humanos cometen errores. En lugar de centrarse en corregir los errores humanos, se busca diseñar un sistema que minimice los riesgos y que proteja a las personas incluso cuando se producen errores. En lugar de castigar el error, se trata de crear un entorno más seguro que lo prevenga o que minimice sus consecuencias. Exactamente. Imagina un mundo donde las carreteras, los vehículos y las leyes de tránsito estén diseñados para protegernos incluso cuando cometemos un error al volante. Suena a un escenario ideal, pero es realmente posible. Hay ejemplos de países que hayan implementado este enfoque con éxito. Sí, hay varios países que han adoptado el sistema seguro y han logrado resultados impresionantes. Por ejemplo, Suecia, que es pionera en este enfoque, ha reducido a la mitad la cantidad de muertes en las carreteras en las últimas dos décadas. Es un ejemplo inspirador. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, me encantaría profundizar en cómo se está implementando el sistema seguro en Chile. Me parece perfecto. En los desafíos que enfrentamos para avanzar hacia una visión cero. ¿Te parece? Me parece perfecto. Hay mucho que podemos aprender de las experiencias de otros países y mucho que podamos hacer para mejorar la seguridad vial en nuestro propio contexto. Retomando nuestra conversación sobre el sistema seguro y la visión cero, creo que es importante entender que aunque los errores humanos son un factor determinante en los siniestros de tránsito, estos errores no ocurren en el vacío. Me intriga eso que dices, ¿a qué te refieres con que no ocurren en el vacío? Suena un poco filosófico. Lo que quiero decir es que el entorno vial, las condiciones de las carreteras, la señalización, la iluminación, todo eso influye directamente en la probabilidad de que ocurra un siniestro, incluso si el conductor está actuando con responsabilidad. Entiendo. Es como si el sistema mismo estuviera preparando el escenario para que ocurran estos eventos, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde el concepto de sistema seguro cobra aún más relevancia. No se trata solo de educar a las personas para que sean conductores responsables, peatones conscientes o ciclistas prudentes, sino de diseñar un sistema que prevea los errores humanos y minimice sus consecuencias. Dame un ejemplo concreto de cómo el sistema puede influir en la seguridad vial, algo que nuestros oyentes puedan visualizar fácilmente. Claro. Imagina una carretera con curvas muy cerradas, sin iluminación adecuada y con una señalización confusa. En ese escenario, el riesgo de un siniestro aumenta considerablemente, incluso si el conductor está manejando con precaución y respetando los límites de velocidad. Es cierto. En ese caso, la carretera misma se convierte en una trampa, ¿no? Independientemente de la habilidad del conductor. Exacto. Y lo mismo ocurre con la velocidad. Si establecemos límites de velocidad adecuados a las características de la vía y los controlamos de forma efectiva, reducimos la probabilidad de siniestros graves. Hablando de velocidad, recordemos esa estadística impactante que mencionamos antes. La probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo aumenta de 30 a 50 kilómetros. Es una diferencia aximal. Imagina la energía del impacto de esa velocidad. Es como si un elefante te cayera encima. A veces, reducir la velocidad en zonas urbanas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para un peatón. Totalmente. Y volviendo al tema del sistema seguro, ¿cuáles son las claves para implementar este enfoque de manera efectiva? ¿Por dónde deberíamos empezar? Bueno, como ya mencionamos, se trata de un enfoque integral que abarca múltiples aspectos, pero podríamos destacar algunos elementos clave. En primer lugar, es fundamental un cambio de mentalidad. En primer lugar, debemos pasar de una cultura que culpabiliza al individuo por los errores a una cultura que reconoce que los errores son inevitables y que el sistema debe estar diseñado para protegernos de sus consecuencias. Es un cambio profundo, pero necesario. Dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones. Exactamente. En segundo lugar, es esencial contar con un marco legal sólido que establezcan normas claras y sanciones efectivas para las conductas de riesgo, como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, el exceso de velocidad o el uso del teléfono móvil al volante. Claro, las leyes deben ser un elemento disuasorio para las conductas irresponsables. Así es. Y en tercer lugar, es fundamental invertir en infraestructura vial segura. Esto implica no solo la construcción de nuevas carreteras, sino también la mejora de las existentes, con un enfoque en la seguridad de todos los usuarios, conductores, ciclistas, peatones y usuarios de transporte público. Es decir, un enfoque que tenga en cuenta la movilidad sostenible y la convivencia entre los distintos modos de transporte. Precisamente. Y no podemos olvidar la importancia de la educación vial desde temprana edad. Formar a los niños y jóvenes en hábitos de seguridad vial es crucial para crear una cultura de respeto por las normas de tránsito y de responsabilidad al volante. Es una inversión a largo plazo, pero sin duda una de las más importantes. Totalmente de acuerdo. Y finalmente, es fundamental contar con sistemas de control y fiscalización efectivos que garanticen el cumplimiento de las normas de tránsito. Esto implica la presencia visible de la policía en las carreteras, el uso de tecnología para detectar infracciones y la aplicación de sanciones justas y proporcionales. Es decir, que no basta con tener buenas leyes, sino que también hay que hacerlas cumplir. Exacto. La combinación de todos estos elementos es lo que permite crear un sistema seguro que realmente proteja la vida y la salud de las personas en las vías. Ahora bien, mencionaste que algunos países han implementado con éxito el sistema seguro. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de las medidas que han tomado? ¿Qué podemos aprender de ellos? Claro que sí. Tomemos como ejemplo a Suecia, un país pionero en este enfoque. Suecia ha implementado una serie de medidas innovadoras, como la creación de zonas de baja velocidad en áreas urbanas, la separación física entre carriles de circulación en sentido contrario, en carreteras interurbanas, y la inversión en sistemas de transporte público eficientes y seguros. ¿Y cuáles han sido los resultados de estas medidas? ¿Realmente han logrado reducir la cantidad de siniestros? Los resultados han sido realmente impresionantes. Suecia ha logrado reducir drásticamente el número de muertes y lesiones graves en siniestros de tránsito en las últimas décadas. De hecho, tiene una de las tasas de mortalidad vial más bajas del mundo. Es un ejemplo inspirador. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Exactamente. Y no es el único caso. Otros países como Holanda, Dinamarca, Nóvega, también han adoptado el sistema seguro con excelentes resultados. Parece que hay una tendencia global hacia este enfoque más integral de la seguridad vial. Así es. Y es alentador ver que cada vez más países están tomando medidas para proteger la vida de sus ciudadanos en las carreteras. Y en este punto, creo que es importante destacar que el cambio no solo depende de las autoridades, sino también de cada uno de nosotros como usuarios de las vías. Coincido plenamente. Cada vez que nos ponemos al volante, subimos una bicicleta o caminamos por la calle, tenemos la responsabilidad de hacerlo de manera segura y responsable. Es decir, se trata de tomar decisiones conscientes que minimicen los riesgos para nosotros mismos y para los demás. Exactamente. Usar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, mantener una distancia de seguridad con el vehículo de adelante, estar atentos a las condiciones del entorno y evitar distracciones al volante. Son medias básicas que pueden salvar vidas. Son consejos que hemos escuchado muchas veces, pero que a veces olvidamos o subestimamos. Y sin embargo, son fundamentales para prevenir los siniestros de tránsito. Y para ir cerrando esta segunda parte de nuestro Deep Dive, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre su propio comportamiento como usuarios de las vías. Claro. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día para contribuir a un sistema de tránsito más seguro? Esa es la pregunta clave. La seguridad vial es una tarea de todos. Informémonos, tomemos conciencia, seamos responsables y exijamos a las autoridades que implementen las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas en las vías. Y recordemos que cada pequeño gesto cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. Claro. Hemos estado hablando de un cambio de paradigma, de la responsabilidad compartida, de aprender de países como Suecia, pero aterricemos en nuestro contexto. ¿Cómo se está abordando la problemática de los siniestros de tránsito aquí en Chile? Es una pregunta clave. Afortunadamente, en Chile se están dando pasos importantes en la dirección correcta. Desde 2017, la Política Nacional de Seguridad de Tránsito se ha alineado con el enfoque del sistema seguro y la visión cero, buscando que ningún siniestro vial tenga como resultado la muerte o lesiones graves. Eso es una prometedor. ¿Y en qué se traduce esa política en la práctica? ¿Qué medidas concretas se han tomado? Se han implementado diversas estrategias. Por un lado, se han realizado modificaciones a la normativa de tránsito endureciendo las sanciones para las conductas de riesgo. Un ejemplo emblemático es la Ley Emilia, que ha sido fundamental para crear conciencia sobre la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Claro. Recuerdo cuando se promulgó la Ley Emilia. Fue un momento de gran concientización social, ¿no? Sin duda. La Ley Emilia, que lleva el nombre de una niña que falleció en un siniestro vial causado por un conductor ebrio, ha tenido un impacto significativo en la percepción pública sobre la conducción irresponsable. Y más allá de las leyes, ¿qué otras medidas se han implementado? Se ha invertido en infraestructura vial más segura, con mejores diseños de carreteras, señalización más clara y sistemas de iluminación más eficientes. También se han implementado campañas de concientización ciudadana, educación vial en escuelas y programas de capacitación para conductores profesionales. Es interesante ver cómo se está abordando el problema desde distintos frentes. No solo se trata de castigar, sino también de prevenir y educar. Exacto. Y en ese sentido, la tecnología también está jugando un papel cada vez más importante. Se están implementando sistemas de control de velocidad con cámaras y radares. Se utilizan sensores para monitorear el tráfico en tiempo real y se están desarrollando plataformas digitales para gestionar la información vial de forma más eficiente. Hablando de tecnología, recuerdo haber leído sobre el uso de inteligencia artificial para detectar situaciones de riesgo en las carreteras. ¿Qué tan avanzado está eso en Chile? Es un área en desarrollo, pero con mucho potencial. La inteligencia artificial podría utilizarse, por ejemplo, para analizar las imágenes de las cámaras de tráfico y detectar comportamientos peligrosos, como el exceso de velocidad, la conducción temeraria o el uso del teléfono móvil al volante. Suena un poco futurista, pero es alentador ver cómo la tecnología puede ser una aliada en la lucha contra los iniestros de tránsito. Sin duda. Pero es importante recordar que la tecnología es solo una herramienta. Claro. El factor humano sigue siendo clave. Por supuesto. La educación vial, la concientización y la responsabilidad individual son pilares fundamentales para crear un sistema de tránsito más seguro. Totalmente de acuerdo. Y para ir cerrando este Deep Dive, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al inicio. ¿Por qué es importante hablar de siniestros de tránsito y no de accidentes? ¿Qué cambia al usar una palabra en lugar de la otra? El término accidente sugiere que estos eventos son inevitables, producto del azar, algo que simplemente ocurre. Claro. El término siniestro, en cambio, nos recuerda que la gran mayoría de estos eventos son prevenibles, que hay factores de riesgo que podemos controlar y que todos somos responsables de crear un sistema de tránsito más seguro. Es una distinción sutil, pero poderosa. No se trata de buscar culpables, sino de entender las causas y trabajar en conjunto para prevenir futuros siniestros. Exactamente. La seguridad vial es una tarea colectiva que requiere del compromiso de todos los actores, autoridades, conductores, piatones, ciclistas, empresas de transporte, medios de comunicación y la sociedad en general. Es un llamado a la acción, a tomar conciencia de que los siniestros de tránsito no son inevitables, que podemos hacer mucho para prevenirlos y que cada vida salvada es una victoria. Y para finalizar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día para contribuir a un sistema de tránsito más seguro? Cada pequeño gesto cuenta desde usar el cinturón de seguridad hasta respetar los límites de velocidad, desde ser pacientes al volante hasta enseñar a nuestros hijos hábitos de seguridad vial. La seguridad vial comienza por uno mismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de los siniestros de tránsito. Esperamos que esta información les sea útil para tomar decisiones más seguras en las vías y para promover una cultura de prevención. Recuerden, la seguridad vial es responsabilidad de todos. Hasta la próxima.